Que pare la guerra Que todo lo que respire traiga mi Señor Ofrenda de paz, ofrenda de amor La ofrenda que yo hablo no es dinero, no Es de humillación, es de perdón Que pare en ya Que pare la guerra, que pare el fuego Que nuestros niños no mueran ya Que todas las manos que derraman sangre Están dejando odio y rencor Que los corazones de padres y madres Hijos también quedan huérfanos Están creciendo como yo y venganza En el corazón, en el corazón Que pare la guerra, que pare el fuego Que nuestros niños no mueran ya Que todas las manos que derraman sangre Están dejando odio y rencor En los corazones de padres y madres Hijos también quedan huérfanos Están creciendo como yo y venganza En el corazón, en el corazón Nuestra ciudad No aguanta más guerra Más derramamiento de sangre Entrega tus almas al Señor Que pare la guerra, que pare el fuego Que nuestros niños no mueran ya Que pare los muertos en mi ciudad Que pare la guerra, que pare la Que todas las manos que derraman sangre Están dejando odio y rencor En los corazones de padres y madres Hijos también quedan huérfanos Que pare el fuego Están creciendo como yo y venganza En el corazón Que pare el fuego Que pare el fuego Que pare el fuego ¡Quieto! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres!